¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Con cuál soldado estabas usando para ponerme igual? No es el normal Vamos a ver Fight ¿Dónde estás tú, Playo? ¡Playo! ¡Playo! ¿Pero qué fue esa ratada que me hiciste? Yo quiero rematch Rematch, rematch, rematch Ahora sí verás, ahora sí verás, sucio, que me entraste por detrás Fight Te hice tus líos, me tiré desde arriba, en plan, epiquísimo Ven, ven, Playo Ven, ven, ven ¿Sabes que como te alcance te machaco la cabeza, no lo sabes? Eres consciente Soy consciente de nada ¡Fallaste, Playo! ¡No, maldito! ¡Mirame tu cabeza, Gis! ¡Quiero tu cabeza y tu... ¡Eeeeh! 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 Voy a ir como los hombres ¿A puñón? No, 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 mira Ya verás Verás tú, qué miedo Ya verás ¡Como los hombres! ¡Nieee! ¡Nieee! ¡Mira, Gis! Gis, mira, mira, mira como pincho tu cadáver aquí arriba Mira Espérate, espérate que te agarre ¿Veras? ¡Mira, que lo pincho! David contra Goliath David contra Goliath ¡Ven aquí! ¡Ven! Te llevo a la onda, no, no me tires piedras Piedras no, son mi punto débil ¡Ajá! Pues iré a puños ¡Ven! ¡No! ¡Aaah! ¡No, maldito! ¡Directo! ¡No! ¡Mátalo a una rama! ¡Eso es trampa! ¡Aaah! 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 ¡Va! ¡Aaah! 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 ¿Con la espada pequeñita? ¡Con la espada pequeñita! ¡Con la espada pequeñita! ¡Pero yo tengo aquí mi onda! ¡La onda! ¡El onda civic! ¿Dónde estás, Playo? ¡Ya te vi! ¡Mae! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Tirate! ¡Tirate! ¡Eso es todo lo que sabes hacer! ¡Eso es todo lo que sabes hacer! ¡Eso es lo único que sé hacer! ¡No me has dado ni una! ¡No me has dado ni una! ¡Vamos! 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 ¡Maricón con el escudo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Te mato! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Huyes! ¡Huyes! ¡No! ¡Huyes! ¡Huyes! ¡Con la piedra! ¡Una piedra del camino! ¡He ganado 1-1! ¡Eso es la definitiva! ¡Ha fijado en mi destino! ¿Y qué pasó? ¡No sé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rima! ¡Le da rima! ¡Sí! ¡Yo sé! ¡Pero algo pasó! ¡Ah! ¡Esto es! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Vamos!